¿Qué onda banda? Yo soy Mojo de Verídico Sachi, los invito este 30 de noviembre para que asistan al evento La Revancha Zona 76 invita a toda la banda, va a estar Danger, va a estar Tequila, va a estar Futura Amenaza Va a estar Verídico Sachi, Zona Verbal, Libra Venegas, buen ambiente, buen hip hop Completamente para todas las edades, a partir de las 4 de la tarde, el cover es de 70 pesos para toda la gente Así que apoya, asiste y diviértete apoyando el hip hop mexicano, yeah